quepex con chihuah, estamos en mi opinión este, se que aun debo la cancelación de wifi en nintendo este, no tengo tiempo de investigar pero lo estoy haciendo este a ver si saben en que momento grabé esto y es este, que al capón ganó el concurso de intel este, estuve en la mayor parte de sus streamers para los que no lo sepan, al capón se metió a un un concurso de intel para ganar, creo que, si no me equivoco, un contrato este, con intel y este, pues tuvo que pasar por muchas cosas tuvo que renunciar a muchas cosas que después subió un stream donde se explicó todo eso y este, al capón si llegas a ver este video lo cual dudo mucho felicidades es más, hasta le hice una imagen al gran al capón le hice una imagen este, pues como agradecimiento eh, ay chi chihuah ok me donde está para las fotos me pierdo ok ahora el chiste es donde dejé esa condenada cosa no, no, no aquí no en imágenes creo que debí poner esto antes ahí, aquí está ahora sí aquí están, aquí más esta imagen se la hice al capón se nota que soy bueno usando photoshop y para empezar esto lo hice en en powerpoint pero bueno se la hice aquí está la prueba de que él ganó vamos a hacerlo en grande ahí está al capón felicidades este, sé que tuviste que pasar por mucho sé que muchos se quejaron porque este pues ganaste más o una de tus ventajas fueron los votos yo 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 voté por por al capón al principio unas dos veces después ya le le empecé a votar más porque sus votos iban bajando y dije no pues este si otros ya se estresaron en seguir votando pues ahora yo y este aún así al capón se esforzó negó muchas cosas este le negó a su esposa creo que las vacaciones este y bueno muchas cosas más felicidades al capón una vez más este lo que más este me gusta me gustó de esto es de que se enfrentó a él fue el único mexicano en el concurso y este un mexicano los apalió oh sí like para el capón y pues no estoy seguro yo la verdad si con el que llegó a la final este se se dijo a lo mejor y este fue lo que más demostró porque sabe programación pues de que hizo jugo sucio y este y si fue fue verdad o no bueno si llegara a ser verdad porque tampoco tengo forma de comprobarlo este con más razón felicidades porque aparte que le dio un gringo le ganó un gringo tramposo y esa es una victoria mayor de que le hayas ganado al tramposo siguiendo jugando justo eso vale mucho más y si no no llego a hacer ninguna trampa pues aún así igual felices al capón felicidades felicidades ok ya me emocioné me tengo que ir a terminar esto quería hacer esto rápido y pues ya sé que dónde vuelvo a Alan Esparza lo de la cancelación de wifi por parte de Nintendo y si lo voy a hacer no no lo dejé ahí este ya para qué no si lo voy a hacer de por sí creo que está desde el 2006 bueno seguiré investigando yo me despido nunca más porque tengo hambre say say sayonara